Aprobar o desaprobar las indagaciones a solicitud del congresista Marco Millachiro contra la congresista Marielena Foronda. Vamos al voto, congresistas. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Congresista Mulder, congresista Lescano, congresista Salazar, congresista Ochoa, congresista Millachiro, congresista Narváez, a favor también de la presidencia, con contra el congresista Rosas. ¿Abstenciones? Ninguno. Ha sido aprobada la indagación preliminar contra la congresista Marielena Foronda.